Nosotros vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la recaudación de AFIP. Hubo un aumento importante, casi del 40% si comparamos el mes con respecto al año 2009. Esto lo dijo el titular de AFIP. Recaudamos 9.500 millones de dólares. Para evitar después cualquier análisis sobre cómo puede impactar algún parámetro de la economía, también lo medimos en dólares, que hemos superado los 37.000 millones de pesos, son 9.500 millones de dólares, que también ha venido creciendo el comercio exterior, en el orden de arriba del 30%, arriba del 35%, que hemos logrado que los contribuyentes, sobre todo las grandes empresas, los grandes contribuyentes, las sociedades comerciales, paguen más aportes en concepto de anticipo de ganancias, y que hemos logrado un crecimiento en la recaudación de ganancias, que es el impuesto más difícil de recaudar, porque es donde a veces los asesores fiscales desarrollan toda la planificación y toda la creatividad para que el contribuyente incorpore gastos y exteriorice menos ganancias, pero hemos crecido en un orden del 46%. Si uno compara 2009 frente al 2010, un crecimiento del 46%, indudablemente muestra a las claras que tenemos un panorama próspero para los próximos años, para los próximos meses, y esto va a reeditar indudablemente en que el gobierno nacional pueda cumplir con sus objetivos. Sin recaudación no hay Estado, sin recaudación no hay asignación universal por hijo, sin recaudación no se pueden llevar adelante las obras de infraestructura, no se pueden construir nuevas escuelas, y el gobierno de la presidenta Cristina Fernández está apuntando precisamente a eso, que nos trataría, entonces, seguir recaudando, que es la tarea que tiene la Administración Fernández de Unidos Públicos, con sus tres áreas operativas, lo que es seguridad social, para mantener y ayudar a sostener los trabajadores registrados, los trabajadores en blanco, y combatir el fraude laboral.